Parece una mentira lo que ha pasado Contigo aprendí a vivir a tu lado Aunque muchos dijeron que yo no podía Hoy sé que con tu amor es tan equivocado Tal vez todo mi mundo está desmoronado Pero contigo siempre sigo confiado Aunque muchos me digan que por ti soy loco Loco por tu amor y eso nunca ha cambiado Aunque la vida contigo no sea la misma Borraste todo mi pasado y ya no vuelvo atrás A tu lado me he vuelto loco Desesperado por vivir con ti Eternamente enamorado A tu lado he vuelto loco En tu camino encontré mi destino Gracias a ti no soy el mismo Que no me falte la vida Que no me falte la razón Contigo quiero siempre estar Junto a tu corazón Ya tú sabes que soy yo Aunque la vida contigo no sea la misma Borraste todo mi pasado Borraste todo mi pasado y ya no vuelvo atrás A tu lado me he vuelto loco Desesperado por vivir con ti Desesperado por vivir con ti Eternamente enamorado En tu camino encontré mi destino Gracias a ti no soy el mismo Gracias a ti no soy el mismo Que no me falte la vida Que no me falte la razón Contigo quiero siempre estar Junto a tu corazón Sabi de falar